Con una cauchera gigante, el capturado de 24 años fue sorprendido manipulando el artefacto con el que se lanzaba paquetes hacia el interior de una de las cárceles más seguras del país. En el operativo fueron incautados 73 paquetes con 35 gramos de cocaína, 1.800 gramos de marihuana, 80 paquetes de estimulante sexual, 38 botellas de licor, 14 celulares, 60 SIM car, 26 cargadores y 14 manos libres. Los elementos eran envueltos en arcilla y copor y cinta para evitar que se rompiera tras el lanzamiento de más de 60 metros desde un costado del penal. El capturado natural del cerrito y los elementos incautados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.